Saludos a todos, les habla Rubén Sedeño desde la capital de la República de México. Dándole continuidad a unos temas que escogimos del libro de la vida. Aquí está el libro de la vida, que es una maravilla. Aquí está la enseñanza de la jerarquía espiritual para la edad dorada que ya amaneció. Me preguntan siempre qué hacer, qué decir, cómo contestar a esas pocas personas que por las redes hablan mal de la metafísica, hablan mal contra mí y contra algunas, algunos facilitadores y a veces de una manera bastante horrible. Que no sé por qué pareciera que fuéramos más malos de lo que somos. Pues no voy a decir que somos buenos. Y sí, hay una respuesta, porque de Connie Méndez también hablaba mal, muy mal. Porque ella era una mujer, pues, de la alta sociedad, rica, que salía en la televisión cantando. Ella era artista de televisión, del Jet Set. Ella no era metafísica conocida, pero cuando decidió meterse en la metafísica, le empezaron a criticar, que cómo era posible que una persona de la farándula, rica, llena de joyas, etcétera, etcétera, estuviera haciendo lo que hace. Y ya, entrando en la metafísica, tuvimos que lidiar, mi persona, con las malas críticas desde un principio. Lo primero que les voy a decir es, no contesten. Jamás, ni defiendan la metafísica, ni a sus facilitadores, y a mí, menos. Porque si ustedes me buscan a mí defectos, los van a encontrar. Como dice María Félix, si quieres tener un hombre a tu lado, no lo averigües. Bien, porque todos tenemos rabo de paja. Y el que tiene rabo de paja, no se acerca a la candela. Muy bien. Lo otro que les voy a decir, las cosas se toman como de quién vienen. ¿Quién es el que critica? ¿Quién es el que habla? Yo tuve a mi lado personas que siempre criticaron y corrigieron la metafísica. Ana Mercedes Azuaje de Rujeles, diplomática a nivel mundial, gran escritora, educadora, compositora de música académica, una gran mujer. Tuve a Connie Méndez, que ya saben quién es. Tuve a Catiusca, que era un portento. Y hoy en día sigo teniendo figuras de peso mundial. Cuando una persona de peso mundial te corrige, te critica, te dice algo, hay que escucharla. Pero una persona que se ponga a estar criticando, y por el internet, y por los medios informáticos, que no sea nadie, no hay que hacerle caso, porque las cosas se toman como de quién vienen. Aquí hay una persona, no lo voy a nombrar, pero lo quiero mucho, que ha dado informes de algunas críticas que dicen aquí, No seas profeta del mal. Da las buenas noticias y las malas que se pierdan en las noches de los tiempos. ¿Qué pasó con toda esa gente que criticaba a Connie Méndez? Que me lo sé, sus nombres. Se desaparecieron, no existen, no están en el panorama mundial. Y Connie Méndez flotando entre nubes, estrellas, colores, arcoiris y luces. ¿Me están entendiendo? Eso mismo va a pasar con todas las personas que actualmente se ponen a estar criticando mal las cosas. ¿Por qué digo criticar mal las cosas? Porque la gente noble, toda esa gente que yo nombré, que me han criticado y me han ayudado a mejorarme, tú sabes cómo lo hacen. Primero te dicen cómo son las cosas. Cómo deben ser hechas. Aconsejan, te documentan. Y después te dicen, esto lo hiciste mal, porque se hace es de esta manera. Eso es como la gente noble hace las cosas. Ustedes se recordarán, hemos pasado ya tres meses en México, donde cada fin de semana no damos para los sustos de las cosas horribles, horribles que nos han pasado. Y ustedes también son testigos que cuando hemos venido aquí, ¿qué he hecho? Los he instruido. No me acuerdo de todo, pero me acuerdo de lo más reciente en cuanto a una camisola que dijeron que era una guayabera, una camisola pero mala, y primero les di una documentación, una instrucción de lo que es una guayabera. También apareció por allí una taza con un plato que no iba y que tampoco calzaba la taza con el plato. Primero, un adefesio mal hecho y primero les hablé de las fábricas Capodimonte, de las fábricas Limonges, los documenté, los instruí. También un día que dejaron a alguien sin comer, en una comida, también los instruí. Y así he ido durante tres meses y si me voy para atrás lo estoy haciendo desde que estoy en la metafísica. Porque gracias a mi madre, que me educó también sabiendo comer, sabiendo agarrar los cubiertos correctamente, con una gran cultura general, además de todos mis maestros, estoy en la metafísica desde los 17 años, rezongando, regañando para que todos se porten bien, porque mi madre, cada vez que los metafísicos hacían algo indebido, me decía, ¿cómo van a estar aprendiendo metafísica si no dominan la física? ¿Me están entendiendo? Bien. Eso hace la gente culta, primero instruye y ninguna persona culta pone de relieve nada malo hecho por algo, sino siempre instruye, enseña y hace crecer. Esas personas que hablan tan horriblemente, esas cosas yo no las veo porque yo tengo borrado de todas mis páginas, todos los que no lanzan bendiciones. Solamente están en mis páginas web, en mis correos electrónicos y todo eso, gente que solamente bendicen. Porque esas otras personas no las debe tener uno, bórrenlas, les traen mala vibra. ¿Me van entendiendo? Bien. Y no se les da poder porque cuando tú dices, mira lo que dice Pulano de Mengano, le estás dando poder. Sácalos de tu correo y problema arreglado. ¿Me estás entendiendo? Y no hay más nada que hablar sobre el asunto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, ¿verdad? Bien, seguimos entonces. Los siete pasos de la precipitación tienen mucho que ver con esas preguntas que siempre hacen. ¿Y cómo hago para comprarme una casa? ¿Y cómo hago para fulano que se enfermó? ¿Y cómo hago para el otro que me insultó? ¿Y cómo hago para conseguir esto? ¿Cómo hago para conseguir lo otro? Cuando uno aprende una técnica, uno no necesita estar preguntando nada cuando aplique esa técnica. Digamos, si la aprendió bien. Si usted es ingeniero y aprendió a calcular bien el cemento, el hierro, el no sé cuánto para hacer el puente, usted no puede estar llamando a su profesor de ingeniería y ahora ¿qué hago? Y que no, para eso fuiste a la universidad y aprendiste. Para eso ustedes vienen aquí y aprenden y lo que tienen que hacer es aplicarlo. No tienen para qué estar llamando al facilitador y ahora ¿qué hago? Y ahora ¿qué le he hecho? Y ahora ¿qué digo? Y no hay un decreto mejor. Así me preguntan a veces. Y no hay un decreto más fuerte. Bien. En los siete pasos de la precipitación está todo lo que usted tiene que saber. Está en el libro de la vida y la lección la da el Elohim Hércules. El asunto viene por aquí. Él dice, yo soy el Elohim del primer rayo y los pasos de la precipitación. Él es el que se ocupa de precipitar. ¿Por qué creen ustedes que es él y no es otro maestro? Muy bien. Tú que levantaste la manito primero. Dásela. Porque es el Elohim de la voluntad. Sí. Pero hay algo. Muy bien. Está correcta tu respuesta. Vamos a ver quién dice, qué dice aquella que está allá atrás. Hola Rubén. Hola. Alejandra Reza de Toluca. Ah, muy bien. Bienvenida. También por allá te esperamos con los brazos abiertos. Toluca, no fuimos en este viaje, ¿no? Ay, pero me tienes que prometer algo. Dime tú. No, algo no, varias cosas. Lo que tú desees, Rubén. No me vas a ir a llevar, no me vas a ir a llevar a un restaurante donde no tenga que comer después de la conferencia. Nos vamos de aquí todos. Nos vamos de aquí todos. No, lo que no quiero es que me lleves a un restaurante que me quede sin comer, como me han dejado por ahí. No, no, no. ¿Me lo prometes? Prometido. Bien. Bien. En la mesa, tú vas a empezarlos a entrenar, cómo se come, cómo se agarran los cubiertos, para que tampoco vayan desastres como hubo por allí. Con gusto. ¿Sí? Con gusto. Prometido. Ah, prometido. Muy bien. Y vamos a fundar el grupo de Toluca. ¡Guau! ¿Te parece? ¡Guau! ¡Claro que sí! Darle sus credenciales, darle su patente. ¿Te parece? ¡Claro que sí! Bueno. ¡Honor y orgullo! Y no me vayas a regalar una taza con el plato que no coincida. Y una guayabera. ¡Ah! ¡No, guayabera sí! ¡No, guayabera! ¡Ah, exactamente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Una qué? ¡Una guayabera buena de chafa! No, que no sea una guayabera chafa, dice. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, bien, bien. Entonces, acepto la invitación. Con gusto. Será la primera ciudad que visitemos cuando vuelva a aterrizar a México. Claro que sí. ¡Lloro de emoción, de verdad! ¡De verdad! Toluca, ¿no? Toluca, Estado de México. Muy bien. ¡Gracias! Bien. ¿Qué me dices tú? Ella también quiere hablar. Dale el micrófono. Bueno, contestando la respuesta, tiene el orden divino. Sí, no. Sí. Pero no es eso por qué es Hércules el que da esta lección y no es precisamente porque él sea Hércules, sino porque él es otra cosa. Vamos a ver tú que te estás desesperada ahí por hablar. Bueno, lo que entiendo es porque el Elohim Hércules, que pertenece al rayo azul, es el rayo del principio, del origen. Sí, pero esa no es la respuesta, no tiene que ver con él, dije, no me sigan dando razones que tengan que ver con la personalidad de él. Es por lo que, por el título, no, por el cargo, no, por la condición que le ocupa dentro de las jerarquías creadoras. Ay, yo no sé si estoy haciendo una pregunta muy difícil. Vamos a ver tú, vamos a ver tú la canadiense. Quedaste así para toda la vida. A la canadiense, muy bien. Ajá. Ay, Remy, me lo apagas. Sí. Anilu, porque él es el Elohim, él trabaja a nivel mental. No es por su naturaleza, vuelvo y repito. Es por su raza, por decirlo, ahora lo dije. Esa raza a la cual él pertenece, es lo que le permite a él dar esta instrucción y cuál es esa raza, por decirlo así. Vamos a ver, Lalo. Bueno, yo creo que es porque es un Elohim y son constructores de la forma… ¡Eso, un aplauso! Porque él es un Elohim. No hallaba, ¿cómo le diría a eso? Su raza, su… no sé cómo decirlo. Su linaje. Su linaje, no, porque no es linaje, es su naturaleza. Su naturaleza. Su naturaleza. Los Elohim son creadores. Y entonces ellos son los que… ¿Te pueden decir cómo se crea algo? Por eso dice, vamos a leer lo que dice Hércules. Yo soy el Elohim del primer rayo en los pasos de la precipitación. Es mi responsabilidad impregnar sus conciencias, que deben aprender a precipitar las bondades de Dios en todo momento. Él es el responsable que tú aprendas a precipitar. Esto está interesante, ¿no? Muy bien, seguimos. Entonces, vamos a ver precipitaciones. Vamos a ver si ustedes viendo las laminitas, me descubren qué precipitaciones están expuestas allí en cinco láminas. Vamos a ver. Allá atrás… bueno, vamos a ver, Gloria, que no ha hablado. Habla, Gloria. ¿Qué laminitas estás viendo? Bueno, en la primera lámina del lado izquierdo, la precipitación de los granos y semillas para la alimentación. Sí, pero es algo más específico. Que precipita… son… aquí estoy poniendo sucesos, hechos históricos. Vamos a ver, tú, Angie, Angélica. La primera lámina es la precipitación del maná. Del maná del cielo, que bajaba algo que parecía pan y tenía todos los nutrientes, todas las vitaminas y eso permitió que el pueblo de Israel no se muriera en el desierto. Vamos a ver, Héctor Solís. La cuarta lámina donde estaba San Martín de Porres es cuando salía con su canasta vacía… Ajá. … a darle a toda la gente que tenía hambre, pues, en el pueblo… Sí, en el pueblo no, en Lima, la capital del Perú. Exactamente. Y la canasta iba a vaciar y se le llenaba… Correctísimo. ¿Quién observa otra precipitación de las tantas que hay allí? Vamos a ver, Eréndira, que no ha hablado hoy. Buenas tardes. En la tercera lámina es la precipitación de la pesca de los peces, que fue bastante… Eso tiene un nombre en la Biblia. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en la Biblia, señores? ¿Ustedes son católicos? Sí. ¡Ah, chica! ¿Cómo se llama esa escena de la Biblia? La pesca milagrosa. No la inventa… ¿Qué penes y qué pases? Vieron el señor que sale en el internet con la dislexia, que es decir, es la multiplicación de los panes y los peces, dice la multiplicación de los penes y los pases. ¿Dónde está eso? Eso como que yo no lo puse ahí, eso no está allí. Señores, ¿cómo se llama? La pesca milagrosa, por favor. ¡Ay, Dios mío! Muy bien, seguimos. ¿Qué más bien allí? Tú. Esquina inferior izquierda, las bodas de Canán cuando Jesús… Precipitó el vino. Y no me dijeron una que está muy grande que puse allí. Es San Nicolás precipitándole comida al pueblo, perdón, al pueblo, esta. Muy bien, seguimos. Bien. Esto lo dice Hércules. ¿Quién me lo lee? Vamos a ver, Héctor Solís. Ustedes, que son los constructores de la nueva era, deben entrar en conocimiento y uso de la ciencia de la creación. Es a través de ustedes que llegará esta era. San Germán no tiene a nadie más encarnado por medio de quien pueda trabajar, sino a ustedes mismos. Ahora ven por qué me pongo tan sangrón con ustedes, por qué me pongo de tan mal carácter para que se corrijan y se portan bien, porque no hay más nadie. Y si ustedes no se corrigen y lo hacen bien, ¿quién lo va a hacer? Y ahí lo dice el eloge en Hércules. ¿Me van entendiendo? Y por eso también reciben algunos privilegios, como el que les dije hace rato. Muy bien. Entonces, ¿precipitar qué? Facilísimo está eso. ¿Quién me levanta la mano? Este tú, por favor, que no has participado. ¿Precipitar qué? Una casa, un coche, el celular que tanto nos sirve, los aparatos. ¿Precipitar absolutamente todo? Gracias, padre. Ok. Esto ya lo dijimos. Bien. Ay, vámonos para atrás. ¿Qué quiere decir Elohim? Primero que nada, ¿dónde viene la palabra Elohim? ¿Ah? Bueno, pero no, que es sancrito nada. Levanten la mano, le llevamos el micrófono y hablan. Vamos a ver qué dice Nicolás Yevsky. En el hebreo, y es Dios o dioses. 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 ¿Cómo empieza la Biblia en hebreo? En hebreo. En hebreo. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Te doy la voz a ti, si no Nicolás Yevsky, que sabe mucho de hebreo. Bueno, un poquito. Y Elohim llegó a la tierra. No. No. ¿Cómo empieza la Biblia en hebreo? Vamos a ver, Nicolás Yevsky. Dios creó al mundo. No, así no empieza la Biblia en hebreo. Te voy a denunciar en la sinagoga. Vamos a ver, Tim y Limón, que no ha hablado hoy. ¿En el principio los Elohim crearon? Habla más lento, mijo. ¿En el principio los Elohim crearon? En el principio los Elohim no. Elohim. Porque la palabra Elohim ya es plural. En el principio, Elohim creó el cielo y la tierra. O sea, que fueron los Elohim, porque Elohim es una palabra en plural. A mí me gustaría, yo sé que van a tener respuestas los sacerdotes, bueno, conozco a muchos, decirle, bueno, ¿y de dónde sacaron el monoteísmo? Si la Biblia no empieza hablando de monoteísmo, sino de los dioses, politeísmo, varios dioses. En el principio, Elohim creó el cielo y la tierra. Los dioses crearon el cielo y la tierra. Ajá, dime tú. Pueden también hacer comentarios y preguntas. Dime. Rubén, siempre he tenido la duda, Elohim es en plural, como bien no lo dices, pero también, por ejemplo, aplicado al femenino, ¿sería Elohina o es Elohim en femenino y masculino? Mira, por ahí se hacen muchos disparates, por supuesto. A lo mejor en hebreo decir Elohim en femenino, no sé cómo, yo no tengo esos conocimientos de hebreo para llegar hasta ahí, pero lo puedo averiguar, pero aquí dicen Elohinas y ya, o Elohina, ¿me entiendes? Y ya pues. Hay cosas que se van castellanizando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto creo que puede ser importante, Dios se proviene de la palabra Eloha. En metafísica, ¿de dónde conocen ustedes la palabra Eloha? Eloha, Elohe. Eloha, Elohe. ¿Quién es Eloha, Elohe? Gran Sol. Gran Sol. Gran Sol Espiritual Central. ¿Verdad? Muy bien. Seguimos. Entonces, los siete Elohim son. Crep, Punez y Amazonas, Casiopea y Minerva, Orión y Angélica, Claridad y Astrea, Vista y Cristal, Tranquilidad y Pacífica, Arturus y Indiana. Y los Elohim se pararon en un espacio, la tierra no estaba hecha, en un espacio y proyectaron sus rayos y crearon la tierra. Por eso es que en la Biblia dice, en el principio, Elohim creó o crearon el cielo y la tierra. Ahí tienen más o menos una lámina que más o menos describe eso. Si hay preguntas, levanten la manito. Muy bien. Entonces, se comienza a precipitar cosas fáciles para después con el tiempo precipitar asuntos más complejos. O sea, tú porque vas a recibir o estás recibiendo la actividad hoy de la precipitación, cuando salgas del edificio, tú no vas a decir, yo voy a precipitar un centro comercial. Espérate, ya va. Primero precipita, primero precipita un clavito, primero precipita una agujita, un rollito de hilo. ¿Cómo un? Un fierrito para algo. Un fierrito para algo. Muy bien. ¿Me van entendiendo? Sí. Bien. Primero precipita 20 centavos de euro, precipita una monedita. Y después, te vas adiestrando hasta precipitar cosas grandes. Entonces, aquí está el primer decreto. ¿Cómo dice este decreto? Yo soy viniendo a mis manos toda provisión. Precipita, precipita, precipitación. Ya. Creer en eso, afirmar eso. Te digo, las cosas que quieras precipitar. El primer paso de la precipitación, ¿cuál es? Voluntad. Querer hacerlo. Si no hay voluntad, no se puede hacer nada. Una persona con problemas de salud, tú le puedes hacer los tratamientos y a lo mejor se sana, pero le durará dos o tres minutos, porque si no viene la voluntad de esa persona, no se puede sanar. Porque primero tiene que venir la voluntad de hacerlo, estar decidido a hacerlo y hay personas que no quieren. Que tú las quieres sanar y ellas no quieren. Yo he conocido metafísicos que han desencarnado que no se querían curar. Y eran metafísicos ejemplares y nunca hicieron un tratamiento para sanarse. ¿Cómo te vas a poner tú a hacerle tratamiento para sanarlo o curarlo? ¿Verdad? El otro día se murió, desencarnó, un metafísico, bueno, mi hermano del alma. Y él a su vez tenía un sobrino que era su mano derecha y se le murió de repente, desencarnó de repente. ¿Ustedes saben de quién estoy hablando? Y esa persona, después que desencarnó su sobrino, que era su mano derecha, no quiso vivir más. Entonces me decían, pero Rubén, vamos a hacerle un tratamiento para que, de salud. Digo, pero si no quiere vivir, déjalo que se muera tranquilo. Y 24 horas antes de desencarnar, me llamó, estuvimos hablando como una hora, hablamos de la desencarnación y ya. Y desencarnó. No, él no quería vivir. ¿Qué vas a hacer? No tiene el primer paso de la precipitación. No sé si me van entendiendo. Tienes que tener ese paso primero, que lo rige Hércules. Esta es una estatua de Hércules que está en el Museo Metropolitano de Nueva York. Y el mantra es, Yo estoy decidido a hacerlo. Bien, este tratamiento yo no sé si lo saqué del libro de la vida o qué, pero está muy bueno. Vamos a hacer este tratamiento. Esto que yo quiero tener, o estoy decidido a hacer, ya está realizado en los planos internos. Gracias, Padre, que ya se presentó. O sea, si es una casa, ya está la casa. Entonces, ya la tengo la casa. Si es un auto, ya lo tengo. Si es una computadora, ya la tengo. Y usted se va ejercitando en esto de tal manera que a veces ni tiempo le da a usted para pensarlo y ya le viene el asunto. Dime, Nicolás Yefky. Yo tengo una duda. Yo trabajo mucho por proyectos. Entonces, ¿me voy hacia la cosa que quiero o puedo trabajar el proyecto también? Tú, estamos trabajando ahorita es el deseo, la voluntad. Ya son más pasos, faltan seis. En este, solamente tener claro que lo quieres. Y no puedes tener la más mínima duda, porque se desbarata el proyecto. Se viene abajo. ¿Me están entendiendo? Ni decir nada en contra, ni nada. ¿Qué, por favor, dale el micrófono que ellos quieren hablar? Pero estás hablando. Bueno, bueno, espérate. Dale el micrófono, por favor. Que está hablando, que es lo que tú quieres. Sí, le decía a mi hermana que hay que estar segura en lo que queremos, que nunca dudar. Ok. Como bien decía el alamio. Sí, es correcto lo que estás diciendo. La próxima vez pides el micrófono y no los dices a todos. Porque esta es una clase, una actividad participativa. Muy bien. El segundo paso de la precipitación es tener la sabiduría de cómo. El cómo es muy importante. Tú quieres un auto, cómo. ¿Y qué harías si quieres un auto? ¿Cuál es el cómo? Levánteme una mano. Vamos a ver. Eréndira. Ir a la agencia para ver cómo. Ir a la agencia de autos y ver las posibilidades. Ella tiene otra respuesta. Hablando también de la iluminación y la sabiduría, sería cómo lo voy a manejar. Claro. Saber un poquito de mecánica para que eso se incorpore a mi estado de conciencia. No, saber si es un auto mecánico o automático saber y todo. ¿Alguien más? Dime tú, por favor. Pido una prueba de manejo para oler todo lo bueno y que se quede impregnado en mi mente. ¿Cómo que pides pedir? Bájate porque si no, no se oye muy bien. Ok, pido una prueba de manejo para que… ¿A quién le vas a pedir esa prueba? A la agencia. Como ya hablaron de esta parte, voy a la agencia, bueno, desde el principio. Voy a la agencia, pido una prueba de manejo, me subo al auto. Ah, ok. O sea, tú vas a pedir que te permitan manejarlo. Exacto. Muy bien, perfecto. Para grabarme todo lo nuevo, el color, el color, todo lo que quiero. Eso es la parte del segundo. El primero es la voluntad. Después la sabiduría. Muy bien, ¿tú qué estás levantando la mano? Buenas tardes. Pues estar en mi mente, ¿cómo es? ¿Cómo quiero realmente mi carro? ¿Qué color? No, 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 no. ¿Qué haces con todo eso si no lo sabes manejar? Nada. Ah, no, sí. El saber, esto es saber manejar, cómo lo vas a comprar, los plazos, ¿verdad? Si no lo vas a comprar de contado. Todo eso es la parte del conocimiento. Tener el conocimiento. Porque hay gente que quiere las cosas y no saben cómo y nunca las tienen. Dime, Lalo, el divino guajolote. Ir a la oficina de gobierno para tramitar mi licencia de conducir. No sé si encajaría en este paso, pero eso hay que hacerlo. No me lo decomisan. Tú, vamos a ver, la canadiense. En este paso también incluye decidir qué tipo de carro, chiquito o grandote. Ah, sí, también. Lujoso, a lo mejor quiere un carro que no… Automático, sincrónico, todo eso. ¿Qué tal si quiere un deportivo, pero necesito un familiar? Deportivo, descapotable. Bien, 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 bien. Seguimos. Y eso está a cargo del elogín… ¡Casiopea! Muy bien. Uno tiene que hacer un arquetipo de lo que uno quiere. Esto también está en el segundo rayo. Ya me lo dijeron por allí alguien. Y tienes que pensarlo perfecto. O sea, Rubén cuando va a comer con ustedes, tiene un arquetipo de cómo se come en el grupo. Y lo tengo que pensar con precisión. Y que sea bueno para todo el mundo. Y que no estén cometiendo errores ni metiendo la pata. Y si meten la pata, salgo al Rubén sangrón. ¿Ya van entendiendo? Sí. El arquetipo tiene que ser perfecto. El tercer paso es… Amor divino. Tienes que enamorarte de eso que quieres, de tu proyecto. Porque hay gente que no se enamora. Ah, sí. Estoy viendo a Takahashi ahí. Sí, sí, quiero cantar. Pero no estás enamorada de cantar. No cantas. ¿Me entienden? ¿Cómo, cómo? Sí, hay que ponerle amor, que te guste eso que vas a hacer. Y eso lo dirige el elogín. Por Dios. Que es el del amor divino. Entonces, ¿qué dice allí? Tiene en el amar el proyecto que estás tratando de precipitar. Desearlo con todo tu corazón y acariciarlo como lo mejor que pueda existir. El cuarto paso. Ay, ese sí. Ahí es donde falla todo el mundo. En la pureza. ¿Qué será la pureza? Vamos a ver. Vamos a ver. Nicolás Yevsky, ¿qué me dices? No mezclar. Si quiero un edificio, quiero un edificio. Si quiero un coche, quiero un coche. ¿Y qué sería mezclar, Nicolás Yevsky? Ay, pues sí, ay, que quiero un coche, no, mejor un edificio, mejor me voy de viaje. Exactamente. No puedes desviarte del proyecto inicial. Si dijiste, quiero un coche nuevo, después no piense que lo que quiere es comprarte un juego de comedor nuevo. Es mantener la pureza de eso. Y yo les tengo un ejemplo muy gracioso. A ver, perdón. Sí. Esto lo maneja quién? El elogio y claridad. Muy bien. Ay, esto que me encanta. No hay gente más pura que los borrachos. Pero es verdad. ¿A un borracho anda a darle leche? No. ¿Anda a darle Coca-Cola? No. ¿Anda a darle agua mineral con gas? No. No quiere. ¿Qué quiere? Alcohol. Alcohol. Los seres más puros de la Tierra son los borrachos. ¿Cómo, cómo? ¿Y es puro alcohol? Y tú dices, ay, fulanito, por no decirle borracho, eso es puro alcohol, puro. Pero no se rían que los borrachos nos dan una gran lección. Ellos no mezclan. Y por eso viven borrachitos y mueren borrachitos. ¿Cómo, dime tú? Ajá. Y son felices. Sí, yo hace poco fui a comer con una persona y le ofrecieron algo de tomar y me dijo, no, a mí tráeme una cuba porque a mí el agua me hace daño al hígado. Ay, qué bueno, qué divertido. Ay, qué maravilloso. Dime tú, la canadiense, ¿cómo es que te llamas tú canadiense? Yo me llamo Anilú. Anilú, que se me recuerde ese nombre, Anilú la canadiense. Muy bien. Es que reflexionando en la pureza y en el amor, porque están muy unidos, es como cuando el adolescente está enamorado de un muchacho y busca y se le presenta enfrente y le manda cartitas y hace todo lo posible y nada más piensa, 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 piensa. En esa persona. Y después se prostituyen, pues cuando se casan después tienen cuatro novias distintas. Bueno, pero ese se mantiene. Ya perdieron la pureza. En ese enamoramiento se mantiene esa pureza. Claro, eso es importantísimo, la pureza. Entonces, vamos a ver, ¿qué dice allí? Todo lo que se precipita y se hace debe ser hermoso para enaltecer el reino de Dios sobre la tierra. Todo, por eso cuando van a la mesa, insisto tanto en que se sienten en orden ceremonial y todo esto, ¿por qué? Porque es para enaltecer el reino de Dios sobre la tierra. Quinto paso. Consagración y consagración. Eso es consagrarte a que es el auto y no es más nada, nos hice de vacaciones a Miami, es un auto. Dime tú, espérate que te llevo y mira, por favor, sí. Sí, buenas tardes. ¿Cómo diferencias cuando estás aferrado a algo? Es que mi ejemplo es, yo quiero un auto y de repente llega alguien y me regala una camioneta. Entonces… Ya va, espérate un minuto, ya va. Si yo estoy esperando un auto y me regalan la camioneta, ¿van a desperdiciar la camioneta? ¡No! No, mi cielo, ya va. No te pongas tan exigente con Dios. Porque es una precipitación. Se acuerda y se cumple en lo aquí. ¡Ay, nada! Bueno, es que este ejemplo fue muy claro. La jipeta, dime, ya va, déjenla hablar. Este ejemplo fue muy claro, pero me ha pasado a mí, con algunos trabajos, con algunas decisiones, que de repente por no querer ser necia, tomo otro camino distinto al que estaba enfocado. Pero pedir un auto y que te den una camioneta o te den una jipeta no es desviar el objetivo. Eso es casi lo mismo y uno tiene que ser humilde. O sea, por ejemplo, ah, ya te tengo el ejemplo. Estoy pidiendo las vacaciones en, no, en Cancún y la pienso, hago todos los pasos de la precipitación. Y me viene en Puerto Vallarta. Pero mi amor, ven acá. No es el mismo lugar, pero ven acá, lo voy a despreciar. ¡Oh! No, mira, te voy a decir, por eso la metafísica, hay gente que no le funciona. Porque se ponen con esas tonterías y no se están dando cuenta que es un regalo de Dios. Y uno tiene que ser humilde. Primero que nada, te lo están dando. Y por un detalle, de que tú la pediste con cuatro puertas y vino con dos, tú no te vas a poner a pelear con Dios por eso. ¿Me entiendes? Bien, seguimos. ¿Quién maneja este paso? ¡Eloj en vista! Miren qué bello esa foto del elog en vista. No sé si lo habían visto anteriormente. Bien. Entonces, concentración es poner tu mente. Vamos a ver lo que dice Hércules. ¿Quién me lo lee? Por favor. Vamos a ver tú, por favor. Sí. ¿Qué dice Hércules de la concentración? Consagración de las energías hasta que el proyecto se manifieste por completo. Que la mente se aferre al patrón y no se desvíe y se vaya por la tangente. Hacia algún otro plano o idea. ¿Hace posible la canalización de las energías y el sostenimiento del patrón hasta que esté completamente terminado? Perfecto. Muy bien, Nicolás Yevsky, por favor. Vamos a ver que te vamos a llevar el micrófono. Podría ser. Yo estoy ahorrando para comprar un departamento, por decirlo. Muy bien. No me gasto nada. Muy bien. ¿Estás concentrada en eso? En eso. Estamos en este paso ahorita. No desperdicio ni compro un coche ni una computadora. Mi cabeza es… El apartamento. Muy bien. Es eso. Así es eso. Por supuesto. Muy bien. Dime tú, Anilú. Yo tengo una duda regresando a lo mismo que ella un poquito. Digamos que yo quiero un carro que es un familiar y que vale 60 mil dólares, por ejemplo. Y yo me aferro, yo me aferro y yo hago mis decretos, mis tratamientos y junto y no me gasto y me concentro. Pero ya pasó un tiempito y no pasa. Entonces digo, viéndolo bien me alcanza para uno más chiquito. Eso… Ok, bien. Eso está en el segundo paso, el de la inteligencia. Y darte cuenta que ya tienes todo dado, lo único que tienes que ponerte el calzado de tu medida y no el que piensas. Tienes que comprarte el traje de tu talla, ¿me entiendes? Y decir, pero si aquí tengo el dinero, lo único que es un poquito más chiquito. Pero lo tengo, ¿me estás entendiendo? Ahora, acuérdense que yo les dije que al principio se precipitaban cosas chiquititas. Y después en la medida en que tú vas ejercitándote, puedes ir perfeccionando la práctica. Y a lo mejor llegar a tener el auto como tú lo estás pidiendo. Miren, un ejemplo que siempre pongo. Aquí hay zonas donde vive gente muy fresa. Son estas mansiones inmensas y maravillosas. Muy bien. Mi persona, no sé si a ustedes les gustaría una casa allí, pero sería fantástico. Ahora, yo como persona sola, ¿qué me hago en una mansión de esa con nueve habitaciones, dos cocinas, nueve baños, una jardinería, en vez de ser una solución, es un problema? Entonces, ¿cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que me lo perdí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pagar el predial. No entendí, ¿qué dices? Predial. Es un impuesto. El impuesto. Ah, no, por eso es que no entiendo. Sí, pagar el impuesto. En esas zonas. Ah, claro, claro, muy bien. Entonces. Yo cada vez que aquí en una mujer. Ay, tú has visto. Cada vez que Lalo dice esos disparates, yo pienso, es en Gloria, pobre Gloria. Tanto educar a ese hijo y mira cómo le salió. Ay, sí, qué horror. Gloria, no cumpliste los siete pasos de la precipitación con el hijo. ¿Algo te falló? El cuarto paso no. El segundo, el de la inteligencia. Bueno, muy bien. Ahora va a venir una situación. Hemos ido con el orden de los rayos, pero ahora se va a alterar. Y les voy a decir por qué. Eh, muy bien. Sexto paso. Es el de la llama violeta. El sexto paso no va a ser el del sexto rayo, sino el ritmo. ¿Qué es el ritmo? Ponerte, dale que te pego, dale que te pego. El apartamento, el apartamento, el apartamento. Y tu pareja te dice, me tienes ostinado hasta que se precipite. ¿Me estás entendiendo? Muy bien. Entonces, ¿por qué se alteran? Porque el último paso, y se los voy a adelantar ahora, es la paz. Cuando ya consigues precipitado todo, ya tengo el apartamento, ya tengo el auto, ya me vine a Acapulco de vacaciones. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Es el descanso. Y por eso se invierten. Y, ah, ¿te gusta? Sí. Entonces, estas son pinturas de Fran Alvarado. El elogio, entonces, Arturo, es el que te instruye sobre el ritmo. Y tú no puedes hacer todos los pasos del apartamento, del auto, del teléfono celular. Y, por último, olvidarte de eso y no seguir con el ritmo, dándole, 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 dándole hasta que se precipite. Porque no se te precipita. ¿Me entienden? Es como la primavera, el otoño, el invierno, el verano, ¿verdad? Entonces, el último paso es sellarlo con la paz divina. ¿Qué trae el Elohim? Transmigilidad. Bien. Entonces, ya todo eso se lo expliqué. Entonces, vamos a recapitular todos los pasos. El primer paso es... Desear, traer algo a la manifestación y decidirse a hacerlo. Segundo paso. Percibir el patrón. El tercero. Poder del amor para traer la luz dentro del diseño. Cuarto paso. Claridad y pureza de no cambiar el diseño. Quinto paso. Concentración hasta que esté manifestada. Sexto paso. Precisión perfecta de la forma. Séptimo paso. Ser secado en la paz que le da la reacción en la vida. Esto los da Hércules. Y fin. Bien, pero no vamos a finalizar. Quería llevarles la atención a un curso que damos precioso. que es sobre Grecia y la cultura griega. Y tengo por allí un libro que se llama... Grecia Iniciática. Grecia Iniciática. Y hay una parte hermosa, tal vez de las páginas más bellas, que es la de Narciso, que a lo mejor muchos de ustedes no se acordarán. Y lo traigo a colación, porque hay personas, por supuesto no son metafísicas, son ignorantes completamente, y utilizan la palabra narcisista como para calificar mal a alguien, para insultarla, y resulta que es el elogio más grande que se puede hacer. Narciso era tan bello, tan bello, tan bello. Él cumplía el plan divino de perfección que un día se miró en el agua y se enamoró tanto de él mismo que se tiró al agua enamorado de él mismo. Eso representa tu presencia yo soy. Tan bella, tan bella, pero tan bella que es el reflejo de tu personalidad. Y tú tienes que hacer como Narciso, tirarte ante tu reflejo, a tu presencia yo soy, y fundirte con ella. No, eso es bellísimo. Así que cuando les digan que son narcisistas, denle las gracias, gracias, porque eso es lo más bello que me puede pasar en la vida. Primero que nada, no me estás diciendo feo, porque una persona narcisista es bella, y todos tenemos en nuestro plan divino de perfección la belleza. Bien. Y segundo, enamorarnos de nosotros mismos. ¿Tú sabes cuánta falta de amor hacia ti mismo tienes cuando comes comida chatarra? Cuando te vas a un remate de ropa mala, a comprar ropa baratonga, que a la primera lavada se deforma, que fue lo que me pasó con una camisa, que es de esas que se lavan y se vuelven un guiñapo. No, ¿me entiendes? Un narcisista jamás se vestiría mal, saldría mal a la calle. La verdad es que quiero que todos los metafísicos sean narcisistas, y cuando alguien les diga narcisista por insultarlos, le den las gracias. Y el primero soy yo, que no ha faltado por ahí quien me haya calificado narcisista, gracias, porque es encontrarme con mi divina presencia de Dios yo soy, porque estoy enamorado de mi propio ser, que es mi presencia yo soy. Díganme si eso no es lo más bello que hay en la tierra. Bueno. Por eso me encanta. ¡Ah! Bueno, gracias, los quiero mucho.